Vamos al acuario de Zaragoza. Hoy cuatro esturiones están a punto de cambiar de casa porque en la instalación actual conviven demasiados. O sea, el tema es, lo metemos la cabeza con el salabre y luego con la toalla lo movilizamos. Están a 18 grados, no están muy calientes, entonces a ser animales de sangre fría, una temperatura un poquito más baja, hace que estén más tranquilines. Y luego que el esturión es un libro, es un bicho bastante buenín, no es de los más malos. Y con esta técnica así de la toalla ni se entera, van con estas pariguelas. Esta técnica es muy utilizada para mover sobre todo tiburones, para mover tiburones se utiliza muchísimo y así no se daña nada y me mojo yo en vez de mojarse yo. ¿Sabéis que a veces nosotros aquí en el acuario de Zaragoza tenemos una colección de cerca de 20 esturiones, 10 de ellos estaban en un tanque de unos 40 o 50 metros cúbicos y es un bicho que alcanza los 3 o 4 metros de longitud y empezaba a estraer un poquito en justo espacio. Entonces podríamos haberlos tenido uno o dos años más, pero un acuario amigo, como es el Biopar de Valencia, nos pide cuatro animales, pues llegamos a un acuerdo y se los donamos para que ellos puedan disfrutar de estos esturiones maños. Va muy bien, tío, va muy bien. Yo al final te digo, si le metes mucho oxígeno, incluso a lo mejor los cuatro de una cuba podrían haber llegado, pero si no me lo haría llegar. El estrés es el primer factor a tener en cuenta, por eso en el acuario estuvieron más de un mes en cuarentena y el traslado se hará en varios contenedores. Ya están los cuatro, trabajo hecho, son animales muy grandes y en un solo tanque habría mucha densidad animal, entonces más vale prevenir que curar. ¿Entra bien ahí? Sí, sí, más vale prevenir que curar es un bicho valioso, es un bicho que tiene 10 o 12 años y es mejor que vayan holgaditos. ¿Eso cabe, sí? Hay que salvarlo, hay que salvarlo. Seguramente en un tanque, bueno, seguramente, en un tanque a lo mejor podríamos haber forzado, pero no hace falta. Tienen que ir en primera clase. Espera, que hay que abrir aquí también. Perfecto. Vale. Eh, Javier. Dígame. Cógela, por favor. Tírala para allá. Vale, perfecto. Desde la cabina controlarán durante todo el viaje los niveles mediante una sonda. Se espera ahora un viaje de tres horas y media. Haremos un par de paradas técnicas para comprobar el estado de los peces y el agua, la temperatura y el oxígeno. Y ya está. Nos vamos para allá. Es muy importante que el traslado se haga en este tiempo. Nuestros esturiones parten hacia Valencia. En la Cuba tienen para cuatro horas de oxígeno. En la carretera nuestros esturiones llevan una hora de viaje. Toda precaución... Pues mira, primero... Vamos a sacar la sonda, ¿no? Sí, saca la sonda. Ahora vamos a echar un vistazo... Nada, a ver que estén bien. Sobre todo el tanque que no llevamos controlado desde la cabina. Pues llevamos solo una sonda. Y nada, y regularemos el oxígeno para que tengan el nivel que necesitan. Bien, están todos bien. Pues nada, mira a ver cómo va este tanque. En el tanque azul, Joan detecta un problema. Vale, pues vamos a bajarlo. Sí, se nos ha disparado un poco el oxígeno. Lo que voy a hacer es acerrar... Sujeta aquí, Sergio. Acerrar un poco ahí. Intentamos mantener el oxígeno bastante alto porque así los animales van, digamos, un poco anestesiados con tener mucho oxígeno. Lo que pasa es que este se nos ha disparado un poco, pero... Vamos a pasar la sonda a este tanque. Entonces ahora esperemos que vaya a ir bajando y no va a haber ningún problema. Venga, vamos. En el biopark comienza la segunda fase del traslado de los esturiones. Toca comprobar la temperatura del agua. Debe ser igual a la del tanque, donde pasarán su cuarentena valenciana. A ver... Nada, vamos a ver cómo están. Sí. Ahí. Mira, María, ya verás. ¿Cómo va la temperatura? Echale un ojo. Pues estaba a 16. Los peces, al ser de sangre fría, es muy importante. Entonces lo que vamos a hacer ahora simplemente es el tanque que tenemos preparado, que es donde van a ir los esturiones, hasta que vayan a su sitio definitivo, es añadir agua de ese tanque, poco a poco, e ir mezclándola para que se vayan igualando los parámetros. Ya regulada la diferencia de temperatura, es hora de cambiar los de tanque. A ver, pues nada, colocamos la toalla, vamos a dirigirlo. ¿Vamos por ahí? Espera, espera. ¿Así bien? Sí. ¿Lo coges tú? ¿Te ayudo? ¿Lo pillo yo de aquí y tú de ahí? Sí. ¿Lo coges de ahí? Sí. Vale. Parece que se resiste. Vamos a colocar bien la toalla, un poquito más para acá. Sí. Vale. Los esturiones pueden permanecer fuera del agua pocos segundos. Se ha de ir muy rápido y hay que medir y pesar. ¿Tiene el morro? Aquí. ¿Ahí? Vale. Sí, sí. Un metro, tres. O sea, cero, tres. ¿Vale? Vale. 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 Los esturiones son importantes para Biopark, en primer lugar porque son un animal muy emblemático, son muy antiguos y no han evolucionado desde hace muchos años. Al público les llama mucho la atención por la forma que tienen, por cómo se mueven y, sobre todo, por la aleta caudal, que recuerda siempre a los tiburones. Entonces, siempre a todos los niños o a la gente que no es muy experta en peces, les llaman muchísimo la atención los esturiones. Además, también... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!